¡Hola chicos! A partir de esta semana van a venir diferentes streamings, también van a haber más streamings de lo normal Así que espérenlos con muchas ansias, ¿vale? Habiendo dicho todo eso, si no saben nada de esta información por favor únanse al Discord, ahí está todo disponible Y nada más que decir gente, como es lunes, es día de saludos a todas esas personitas que han estado comentando Que se han suscrito o que han estado siendo acto de presencia, bueno, acá les mando un saludito Como no, les mando un gran... a ver... Uy, disculpen Le mando un gran saludito a Ezequiel, le mando un gran saludito a Miguel, a Anelis, a Gamer, a Alejandro, a Cris, mi lonchita A mi estimado Owen o Angelo, uno de mis queridos miembros A Emma, Rodri, Alemaker, Luciano, Esperanza, Dev También un gran saludito a Juanjo Hermano, María Antonieta, el Carlos G. de Patos Horacio, Moaizobobs, Walten, Ere Fernanfloo Y Nico Tuve, mi actual miembro Más especial de edad, es mi super lonchita, ¿vale? Habiendo dicho todo eso gente, en el capítulo de ayer, que bueno, fue bastante apresurado porque tenía que... No, perdón, en el capítulo de sábado, que fue el último que hice, porque estaba bastante apresurado Y gracias a que el streaming estaba bastante... había demorado bastante, de hecho Este fin de semana se va a estrenar Casa Aventuras Sé que lo había dicho para el sábado anterior, pero ocurrieron muchos errores Por ejemplo, a mí me iba de maravilla el juego, pero los demás no, o sea... Creo que sobreestimé mi PC y subestimé la de ellos, porque a ellos no les iba bien Así que tuvimos que hacer varios cambios, tuvimos que quitar algunas cosas Pero ya creo que está casi todo perfecto, falta hacer unas pruebas de internet y ya está, ¿vale? Pero bueno, ese mismo día grabé un capitulito con lo que sería por primera vez A ver, ¿se está escuchando raro el juego? Discúlpenme, yo creo que sé lo que está ocurriendo La última vez intentamos hacer una partidita A ver, ahora sí se escucha diferente Es que tengo activo como un mejorador de audio Pero el mejorador de audio simplemente me hace sentir que el audio se pone más raro, ¿no? A ver, subimos un poco el volumen Tuvimos una partida con The Keeper No, espérense, que ese no es el save file No, tío, no quiero continuar Bueno, ya que continuamos lo estamos haciendo Pero bueno, como les iba diciendo, gente Tuvimos una partida con The Keeper Fue bastante desastrosa, fueron tres intentos Y de los tres intentos ninguno funcionó Pero saben lo que dicen, que la cuarta es la vencida Así que vamos a empezar con todas las de la ley Y bueno, ya que empezamos al lado de una sala dorada Pues vamos a empezar a jugar desde aquí, ¿no? A ver, las habitaciones de runa están haciendo problemas No importa, ¿qué tenemos acá? Bol amigable Pues hubiera preferido no Hubiera preferido no No empezar esta partida Por cierto, si se preguntan por qué The Keeper No tiene disponible su Wooden Nickel Es porque tal cual no hemos conseguido En ningún momento, gente Lo que sería Vencer a Isaac, ¿no? Ustedes saben que vencer a Isaac Le proporciona a Keeper El Wooden Nickel como ítem inicial ¿Vale? A ver, me llevo ese Al menos capturé un bicho que me pueda ayudar luego ¿Cómo te va a ayudar, Lanchi? Bueno, es bastante simple Ahorita lo puedo invocar Y pues él me va a ayudar Disparará por aquí Disparará por allá Y por Maracuyá A ver, por favor, dame una Small Rock Bueno, eso no me sirve del todo O bueno, quizás sí Acá había una llave A ver, si alguno de estos jarrones Me da monedas Bueno, sí me dieron ¡Ay, tío! No tuve que haberla tomado Se me rayó el cerebro Disculpenme Pero como siempre Les deseo a todos Un maravilloso excelente Día, tarde o noche Se ingieren alimento Les deseo buen provechito, muchachos Y ni tienen un mal día Espero sacarles una sonrisita Estoy bastante feliz Porque también el canal Ha crecido de manera sustancial Si no estoy mal Tenemos a día de hoy Casi 1250 suscriptores Vaya numerotes Queda hasta demora diciéndolo Y eso me tiene a mí Súper, súper feliz, gente Como no tienen la más remota idea ¿Qué es esto? Al entrar a una habitación Hay una probabilidad De mejorar un familiar Dependiendo de la cantidad De familiares y de la suerte ¿Vale? Estoy súper, súper feliz por eso Y bueno, espero que ustedes También estén igual de felices Que yo, ¿no? Porque la verdad El canal está creciendo Increíblemente bien A este ritmo Quizás para mi cumpleaños Vamos a tener disponible Muchachos El especial 2000 suscriptores ¿Cuándo cumples años tú, Lonchi? Bueno, en junio Faltan tres meses, ¿no? Pero si en aproximadamente Dos meses Hemos conseguido 250 suscriptores Tengo esperanza En que en los siguientes tres Podamos conseguir el resto Ah, vamos Yo sé que sí Somos capaces Pero bueno Eh, a ver Vamos a invocar Bueno, no Aún no lo invoco Aquí tenemos el cupón ¿El cupón quiere que no? Es supremamente útil Con este personaje, ¿sabes? A ver Invocamos esta cosa Que me vaya proporcionando Algo de ayuda Por aquí Y por allá Sin recibir daño Por favor Adiós Con mucho ojo Bueno Algo hace, ¿no? Algo hace Hay que reconocerlo Vale Perfecto Esperemos que estas pups Nos proporcionen Ajá Monedas Vale Las monedas Como bien saben Son completamente necesarias Para hacer la pincha doski No, la pincha doski Que nos proporcionará Ítens del angeloski No sé cómo Estoy hablando de manera espantosa Pero Eh, eh, eh Ustedes saben A ver Tres monedas, por favor Genial Telepur Oh my Nada mal A ver Me llevaré la mente La mente está súper, súper bien Porque sabremos Dónde están las salas secretas Y demás Ítem Bueno, no fue ítem Podríamos seguir jugando Eso es cierto Pero Tenemos que conseguir Al menos Dos monedas más ¿Vale? Dos monedas más Para seguir haciéndolo O Una mejora de vida Que aunque no nos dé vida Aunque no nos vaya a dar vida Gente Nos va a ayudar bastante A ver Me llevo una araña O lo que sea Vale Le invoco Por alguna razón Por alguna razón Bueno, no pasa nada Hubiera preferido Catorar un gordito de estos Ahora que lo pienso Vale Ese me está apoyando Hubiera preferido Catorar un gordito de estos ¿No? Algo más tanque Algo más poderoso Que a la larga Ayude más ¿No? Vale No estoy consiguiendo monedas Muy a mi pesar Monedas Bombas Matchstick Peek and Boy Cualquiera de estas cosas Sería bastante útil Vale Gemini Yo sé que no te puedo Caturar ¿Verdad? No Vaya desperdicio de Pokebola Vale Ahí tenemos a ese hombre Ayudándonos No quita tanto No quita tanta vida Como parece O como desearía Más bien Vale Con cuidado Me gustaría Tuenki Tuenki ¿Para qué lonches? Bueno Para volver a tener Bastantes lágrimas No nos proporcionará O sea Bastantes lágrimas En el sentido De disparar Con mejor T-Rate Pero Bueno Vamos a ver Si somos capaces De conseguirlo No solo tener suerte No he tenido suerte Últimamente en las partidas Siempre los ítems Iniciales y demás Están siendo bastante cutres Pero bueno Vamos a esperar A ver qué pasa Por ejemplo Aquí acaban de dar cuenta De lo espantoso Que ha sido eso O sea Tío Esto ha sido Horrible Pero a nivel Es que no son Ni medio normales Nos vamos así Con una mejora de rango O sea De los peores ítems Que nos pudieron haber tocado La verdad De los peores Al menos sabemos A dónde ir Y a dónde no ir Es lo único Medio positivo A ver Tenemos mini jefe ¿Qué mini jefe Podría servir? No La verdad es que no lo sé A ver Un spawner Podría ser muy útil Para mí Vale Tenemos glotonería Precisamente estaba pensando En ti Si me das una mejora de vida Sería Te lo agradecería De corazón A ver No sería buena idea Ir a la sala de Stanley Porque no tenemos Para empezar Dinero Porque las salas de Stanley Con The Keeper Se compran con dinero Así que da bastante igual Bueno No me han dado nada Vamos a invocar al spawner Ahí está Tío Pero no mueras a la primera Por favor Vale Me hacen falta consumibles Se está notando un poquito La falta de suerte ¿No? Vale Con mucho ojo Gente Adiós Este Deep Se está notando muchísimo La falta de suerte Bueno Al menos Las moscas Estas Están siendo bastante útiles Bueno Nos vamos Supongo A ver Me gustaría Que invoques tu cabeza Y la araña Que vas a invocar Me la llevo Ya es lo que te digo Si me la pude llevar Genial ¿Por qué te llevaste Esa araña Bueno Porque es de las más fuertes Que hay Tiene mucha vida Y hace bastantes cosas Geniales A ver Le invocamos Ahí va Nada mal Nada, nada mal Tenemos Stai Y vale Vamos a seguir Investigando un poco A ver Nos hacen falta llaves Nos hacen falta llaves Eso es bastante importante Si no conseguimos llaves Vamos a estar en graves Graves problemas A ver Yo estoy grabando Si yo estoy grabando Apenas te vas a dar cuenta Lonchas No me vengas No me vengas con esas Un slime monstruo Eso sería útil Bueno Tenemos un generador De moscas Generando moscas A lo loco Adiós Perfecto A ver Que encontramos acá Este Me lo llevo Vale ¿Por qué te querés llevar A ese lonchi? Bueno No hay razones En particular Solamente Quieres llevármelo A ver ¿Me das una moneda? Necesito solo una Pues no me des nada Y ya está Bueno Eso No era lo que esperaba Tío No voy a conseguir En serio Ni una llave Ni una bomba Ni nada Bueno Una moneda Para detrás de los casos Vale Ahí tenemos el spawner Creo que ese es el spawner Bomba Vale Una bomba Ok ¿Qué sería más útil? Conseguir una entrada A la sala secreta A la sala secreta Claramente Iba a decir Super secreta Pero la super secreta No tendría sentido Soy imbécil Yep Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Soy muy tonto Muy muy tonto Bastante tonto Bueno Gente Como siempre Lonchi haciendo Lonchi fails Eso es cosa del día a día No pasa nada Nos largamos de aquí Ya está Nos largamos de aquí De la manera más decepcionada Que podríamos estar Muy Muy decepcionados Y esperemos que esta sala mejore En algún sentido Porque en serio En serio Las cosas están bastante graves Es que vean eso Ok Vale El bicho se ha explotado Me lo llevo Vale Moscas explosivas Falta una Vale Tenemos ahora Un señor doble De estos Y solo me quedó Una mosca Que asco Epa 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 Pensé que era de los míos Por alguna razón Vale Eso Tío Ey Eso no es justo Porque siempre que estoy peleando Encontrar uno de esos Me invoca un disparador A la primera en la cara Es que me lo invoca en la cara Vale Por cierto Estamos en una maldición XL Me recuerda Tenemos Si se preguntan Por qué dos tiendas Es por el Fire Generation Gracias al Repentagon Eso es posible Ustedes saben El Repentagon De los mejores mods O APIs Más bien que han salido En la última historia Siglo modding de Isaac Por cierto Debería Si Debería intentar No No haber consumido eso A ver Quiero una sala del ángel Eso está más que obvio Uy Uy Vale De alguna manera Lo hemos conseguido gente ¿Por qué quieres Salas del ángel Con Keeper? Bueno Porque las otras salas Me cobran Uy Dos pinchadas Las otras salas Me cobran Dinero Las salas de Stanley Cobran dinero A ver Ángel porfa Nice 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 A ver Podría con esta llave Podría con esta llave Intentar acceder a ese cofre Pero la verdad Me lo pienso Vale Vale Teleport Bueno da igual Triságico Sabes que te digo que sí Te digo que sí Item No Algo Bueno Además de la muerte Pues claro está Me hacen falta Dos pinchadas A ver si aquí consigo Llave Moneda Perdón Una carta Méndigo Bueno Con el méndigo Angelic Feather Ok Eso Eso Ojo Ojo Ok Eso ha sido bastante Inesperado Wow Que cool se ve el trisagio Eso ha sido muy Muy inesperado ¿Por qué Lonchi? Bueno Con el Angelic Feather Los ángeles nos van a dar Ítens de la sala del ángel En lugar de darnos las llaves Y dependiendo de Que tan bien lo veamos Puede ser súper súper fuerte Porque nos puede tocar Aquí mismo nos podría tocar Un Sacred Hair O cualquier otra tontería Así eh A ver Ven para acá Vale Hay que llevarlos en línea recta Por lo menos a este ángel Hay que llevarlo en línea recta Para evitar que nos haga el lío Filipino A ver Eso estuvo peligroso Con cuidado Trisagio al menos Está haciendo bastante daño Gracias a que tenemos Como bajita Velocidad de disparo Vean por ejemplo Conseguimos el cuerpo puro Del muñeco Que bueno A priori no hace nada Pero cuando tengamos familiares Va a mejorar a todos un nivel A mejorar los launch Y sí A mejorarlos Por el mod de la Sewing Machine O lo que sería la máquina de coser Mod bastante impresionante Para darle aquel rewind Que necesitan los Vale Que necesitan los familiares A ver Con mucho cuidado La idea es no tomar todo el dinero ¿Por qué launch? Bueno Tomar todo el dinero Podría ser bastante devastador Con este personaje Porque estoy intentando Vencer a este ángel Que no es de los más débiles Por el contrario Es muy fuerte Pero no está mal Empezamos ya con dos ítems De la sala del ángel ¿No? Dos ítems de la sala del ángel Muy muy buenos además Son muy muy buenos A ver Gracias a que tengo trisagio Podré vencer a los ángeles Y a sus invocaciones Al mismo tiempo Pues eso espero Adiós ese hombre Eso te pasa por estar Del lado equivocado Wow Ese pinchadita Le hizo bastante daño Adiós Bueno Estoy tomando dinero Sin querer Pero eso no es mi culpa Ya lo tenemos A menos de la mitad De la vida A ver Que no quiero tomar monedas Por cierto Estoy Estoy super feliz Y emocionado Tío De como el canal Está cambiando Espero que estos cambios Sean muy bien recibidos Por ustedes muchachos Sé que mi público Principal es de Isaac Pero yo soy un gamer De corazón Yo disfruto jugar Todo tipo de juegos Así que Uy mi delirio Espero que me perdonen Si alguno no es de su agrado Pero de verdad Que estoy esperando Que esta nueva etapa Sea muy bien recibida Por todos ustedes Por cierto Tenemos A estos bichos mejorados Y tenemos casi 30 monedas De leather De leather No es lo mejor Me llevaré 30 monedas Para la siguiente tienda Vamos a ir a la sala dorada A las salas doradas Vean que hemos conseguido 3 ítems de la sala del ángel Y ni siquiera hemos accedido A la primera sala dorada ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado No hay que subestimarnos Eh, perdón Eh, confiarnos Es la palabra Confiarnos Porque si nos confiamos Cosas malas solamente nos esperan ¿Vale? Lo ideal es jugar Con bastante cautela Pesa todas las cosas ¿No? Adiós Aunque tengamos trisagio Con 4.20 de daño Se siente como si Tuviéramos mucho menos Quizás unos 3.50 Algo así, ¿no? Más o menos así se siente Adiós Perfecto Esa acción en cadena me gustó A ver, ese ball brain No me está gustando nada Faltan otros Otras dos moscas Vale, una disparadora nomás Y ya está Vamos a entrar en la primera sala dorada Por favor, algo bueno ¿Qué es eso? Abundancia Las tiendas son gratuitas Al entrar en las tiendas Provocará un evento Aleatorio Desafortunado Vale, me lo llevo ¿Qué puede ser muy desafortunado? Bueno, creo que una vez Me quitaron muchos consumibles O algo así Abundancia Abundancia, ¿eh? Acuario Claro que sí Me gusta muchísimo acuario ¿Qué es eso? Eh, probabilidad de Uh, generar llaves rojas Es que el Angelic Feather El Angelic Feather con The Keeper Es muy, muy top tier, ¿eh? Mejor me quedo con el Angelic Feather Y ya está A ver, hipotéticamente hablando Ahora mismo si yo entro en una tienda Debería tener la capacidad O la posibilidad De conseguir ítems gratuitos Claro que a costo de que me pase Un efecto aleatorio negativo ¿Qué puede ser lo peor? Lo que... ¡Opa! Oye Lo peor que puede pasar... Eh... Vale, es que pierda consumibles O dinero Así que me aguanto ¿Qué ocurrió? No sé... No sé qué ha ocurrido Pero esto definitivamente Me lo llevo, ¿eh? ¿Qué hace eso, Lonchi? Bueno Eso, gente A ver, ¿qué ocurrió? La verdad es que no lo sé Ustedes me dirán Creo que he perdido estadísticas No, no he perdido estadísticas tampoco Bueno, ¿quién sabe qué estará ocurriendo, eh? Vámonos al jefe, gente A ver, ¿eso quiere decir que si yo ahora entro en la otra tienda va a ser todo gratis? No, aquí sí me cobran Bueno, aprovechemos Ah, no puedo mejorar a nadie Ah, no puedo mejorar a nadie Después de que tenga este bicho Ah, pues qué maluco, ¿no? Vale, tenemos a los Gorglings Que les hicimos mucho daño con Acuario Acuario lo destruyó, tío Vale, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, eh Tenemos el pequeño Horn Lo que me gusta es que tenemos todos los familiares mejorados Todos los familiares nuestros están mejorados Gracias a lo que sería el cuerpito ese puro que conseguimos Vean el daño que hace el Mintu Vale, barrita de jabón A ver, esto es un poco peligroso Eh, demasiado peligroso Uy, no, no me la voy a jugar No voy a pelear con un ángel ahora, vale Me disculparán, gente Me disculparán bastante Pero hay que pensar las cosas con las cabezas Y no con los pies Vale, nos movemos, esperemos Yo espero conseguir una... Un desafío... ¿Cómo se llama? Usted sabe, ¿no? Adiós Vale, pequeño Horn, hazme el trabajo Eh, espero conseguir, gente Ahora sí ¿Cómo se llama? Eh, Boss Rocher Que no me acordaba el nombre Uy, uy Uy, esta sala ¡Esta sala, tío! Esta sala Esta sala Esa sala Esa sala Aquella sala Todas las salas Todas las salas, tío ¿Cómo detesto? ¿Qué asco, no? ¿Una moneda? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Pero qué asco Asqueroso Asquerosín Bien asqueroso Y vamos súper fuertes, tío A ver A ver, ese creep Debería hacerle daño A los enemigos Seamos sinceros Tío, The Keeper De verdad que me va Muy, muy mal Con él a veces, eh Demasiado mal Creo que me va peor Con él que con Con... ¿Cómo se llama? Con The Lost Esa es una cosa Bien curiosa, ¿no? Vale Eso tiene... Me dan ganas, eh Frasco de todo Bueno, el frasco de todo Quiera que no Me puede ayudar bastante, eh A ver Entro acá Abro el cofre Vale Dos bombas y una llave Ha valido la pena Me llevo esto Ah... La sala secreta Tiene toda la pinta De estar aquí Pero puede que esté También acá abajo Oh, pues no está En ningún lado Y ya está A ver Ahora mismo Estamos generando Una caquilla Esta sala Esta sala no es De mis favoritas, eh Te lo tengo que admitir Hay demasiada porquería En el mapa Vale Vale, con cuidado Adiós a estos Gappers Adiós a estos Gappers Cuidado con los bultos de carne Uno menos Falta uno Vale, perfecto Dirigido Tenemos... Podremos generar Oh, podemos generar De manera indeterminada Con cada dos monedas Ok, esto puede ser interesante A ver, genero una moneda acá Vale Eh, no está mal la idea, eh Sí, el frasco de todo Puede ser un generador De dinero asegurado Por cada dos cargas Eso puede ser muy útil A ver, con cuidado A ver, cuidado con los Gappers Creo que estos son Gappers O alguna variante de ellos Al menos Hago esto Vale Me había dado dos corazones de alma Vaya Vean como cuando yo no quiero Corazones de alma Es que me lo dan, eh Es una cuestión de la suerte No desees algo para que ocurra Vale Tres monedas, por favor Genial Teleport Bueno, esta vez no me lo he dado Item Eh, tampoco Probabilidad de un Bastrol, tío Y es que en el otro Teníamos el Angelifer En serio que me duele bastante Me duele muchísimo la idea Bueno Será que no era No era la partida, eh No era la partida simplemente Bueno Ahí se hizo un tonal de daño Este hombre Epa Con mucho ojo Vale Lo tenemos casi Y lo tenemos gente Súper facilito y sencillo Este Angel siempre es el de los más fáciles Me ha tocado el poder pago posible Pero al menos utilizaremos esta cantidad de moscas Para hacerle Intentar hacerle un one shot Al jefe, vale Con un one shot al jefe Creo que lo conseguimos ¿Saben que fue bastante desafortunado En la sala En la sala pasada I feel lucky Eso está muy bien Que no conseguimos Un Hellcray, vale Si hubiéramos conseguido Una mejora de vida La cosa hubiera cambiado Significativamente Tenemos la bola mágica Número 8 Sigue sin ser Lo que estoy buscando Sinceramente Sigue sin serlo Adiós Y adiós Vale, una bomba ¿Qué tenemos acá? No hay nada Al menos tenemos El acceso a la sala secreta Tal cual Oye Tal cual Era un programa Informativo De mi país Una moneda ¿En serio? No me sirve Una bomba ¿En serio? No me sirve A ver Por lo menos Oh Casi se me olvida Utilizar la moneda Por lo menos La sala es súper secreta No Pero hemos recuperado La bomba Vale Nos largamos de aquí No ha sido La mejor de las salas Pero supongamos Que tampoco ha sido De las peores Tenemos un generador De vida Para The Keeper Y uno muy barato A todo esto Así que podemos Aprovechar bastante El tema Gente De lo que sería Las salas de los pichos Las salas sacrificiales ¿Vale? A ver Ok Esto es bastante interesante Si yo me hago daño acá Y salgo inmediatamente Tenemos acceso a esta sala A ver Eso me puede quitar un corazón Y me va a matar No me lo dio Por el contrario Vale Me ha dado todo Me quitó rango Y suerte Vale Ha sido de las mejores Pérdidas de estadísticas De la vida Además Haber conseguido 0.50 De lágrimas Es una burralidad Bastante grande Con este personaje Recordar que empezamos Con 1.0 Es casi haber Conseguido El 50% De nuestras estadísticas Me juro Vale Cuidado con Rack Que nos podría haber Hecho one shot De un disparo Menos mal Nos pudimos curar Adiós Tener homie Con este personaje Va a ser bastante genial Si es que lo llegamos A conseguir Vale Nada Nada mal Ha salido super bien Ha salido super super bien Ok Por cierto Ese efecto de sonido Ah Creo que es del Si Ya se de donde es Es del Mod este De los memes Me había instalado solamente El de las píldoras El que Te pone una carita Según la píldora que tomes Si es buena o mala Pero parece que me ha dado Más que eso Me ha dado más que eso Bueno No pasa nada Un capítulo Con efectos de sonidos diferentes No Esta porquería Supongo que no No hay nada negativo En eso Vale Vámonos hacia arriba Tenemos La maldición Del decaimiento Eso quiere decir Que perdimos Rareza de consumibles Ah Me encanta Haber conseguido Tantas lágrimas La pérdida de rango Si está bastante grave Uh Que buena bomba Está bastante grave Pero tampoco me mata A ver que tenemos acá Bueno Al menos me ha regresado La bomba Seamos optimistas En el mejor De los sentidos Que tenemos acá Crawl Space Con Small Rock No Trinques bastante malos Vale Me juro Hay que mantener siempre Una muy buena cantidad de vida Debería intentar juntar dinero Para Nah No creo Bueno quizás No lo sé Adiós Adiós Vale Eso hubiera Nos hubiera proporcionado Quizás con algo de suerte Gente La entrada A la sala super secreta Vale Genial Adiós 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 Perfecto Perfecto Vale Tenemos una llave Ahora mismo Oye Si me podría servir No tengo llaves Vale Eso estuvo bastante cerca Pensé que me iba a hacer Me iba a hacer daño O me iba a hacer el lío La verdad Oye El frasco de todo Con la tontería Está funcionando más De lo que creía A ver gente Me siento un poco incómodo Porque no tengo El mueble que me suelo colocar Para sentarme Entonces Me siento más bajito Y al sentirme más bajito Me siento más incómodo Ya estaba acostumbrado A grabar de la otra manera Adiós Adiós Uno menos Dos menos Dos menos Dije dos menos Adiós Y adiós Vale Otra llave Vamos a espumir la moneda Allá en el jefe Por si nos recibimos daño Duque de las moscas Adiós Adiós Ojalá nos tocara otra jeringuilla Sin toil O alguna otra tontería Así eh Preferiría sin toil Sobre todas las cosas Por el rango Bueno Teardrops No está Del todo mal Supongo Nos largamos A la siguiente sala Ya sabemos que vamos a ignorar La sala de Stanley Por completo Al menos por ahora ¿No? Vale Tenemos un mini jefe En esta sala Y tenemos maldición De Blight Es como maldición De Blight Pero diferente ¿En qué sentido Diferente Lonchi? Bueno Podemos ver La silueta Del objeto ¿No? Pero Va a estar a oscuras Wow Otra vez A ver En esta sala No creo que valga la pena Generar dinero Adiós Con mucho ojo Con mucho ojo Vale Perfecto Tenemos una bomba Ahora Bombas no me hacen falta A ver Con mucho ojo Wow Eso estuvo cerca Casi me la hace Pero es que me estaba encerrando Adiós Y adiós Oye No te haces daño Eso es muy injusto Debería hacerse daño Y vean que Les digo por qué Porque el único Que debería ser inmune A las bombas Debería ser ira Ira no es para nada difícil Y si a eso le quitas El factor De que él sí se hace daño Con sus bombas Pero otro Que no lo hace O sea ¿Qué sentido le queda A la pobre ira? Me estás diciendo Que es el pecado Capital menos fuerte O algo así Bueno Es una forma Bastante interesante De verlo Tenemos un generador De corazones Que se traducirían A moscas Vamos hacia arriba Adiós Tengo la Petrify Poop Así que teóricamente Podría conseguir Bastantes consumibles acá Pero parece que no es así Ahora sí conseguí algo Por cierto Que hay un montón De salas enormes Vale Otra moneda Tenemos una tarjeta Ahora mismo Para generar No me interesan Las tarjetas Vale Con cuidado Con mucho cuidadito Ahí venga ¡Oye! Estúpidos gusanos Oye Pero Les he disparado Como 30.000 veces Y no les he hecho daño Vale Con mucho cuidado Gente ¡Epa! ¡Epa la arepa! Adiós 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 Y adiós Vale Perfecto Tenemos un corazón dorado Pues técnicamente Eso no nos sirve Una llave dorada Tampoco es que sea lo mejor Ah es curso Curso de blind Pensé que era curso de blind Bueno Son tan parecidas Es que Una maldición la proporciona De curse collection Y el otro si es vanilla A ver A ver yo ¿Cómo hago esto? Me hubiera gustado Una moneda dorada Sinceramente Bomba dorada Tampoco Vale Por fin curas El Roomba Vale Ya estamos hablando De mejor calidad De ítems En serio Otra Otra sala enorme Vale Conseguimos la carga Del ítem Bugueado ¿Qué tenemos? ¿Eh? Tenemos un Giant Prop Genial Hizo Hizo un dado Número Si Hizo un dado Número 10 Nada más Pues vaya cosa Más cutre Bueno no está mal Oye Hay dos Giant Props En esta sala Abajo hay otro Vale Si es un curso de tower Hay otro La torre Guau Chaval Vaya suerte ¿No? Bueno Ninguna salió En el lugar Que necesitaba Vaya suerte ¿No? A ver Hago esto Hago esto A ver Una Super Píldora ¿Qué la da? Ay no Vale Eso fue peligroso Vale Shotspeed Vale Eso no me No me interesa Eso hace El efecto del Wabi Cup Gente ¿Cuál es el Wabi Cup Launchy? Bueno Es el que nos Medio pone Felizongos Con todo Distorsionado Y tales Vale Esto de no tener Daño Ni lágrimas Es bastante fastidioso Bueno Pero al menos Tenemos Tenemos Bueno Si tenemos lágrimas ¿Qué estoy diciendo? Lo que no tenemos es daño Siempre hace falta daño ¿No? Siempre Vale Perfecto ¿Qué tenemos acá? Cube of Meat Eso era más que obvio Me llevo la bomba ¿Qué es eso? Un pájaro de la esperanza Al morir Revivirás como un fantasma invencible Un pájaro azul saldrá Del centro de la habitación En dirección aleatoria Atrapar al pájaro En menos de 5 segundos Te salvará Y regresarás al punto Donde moriste De otra forma morirás Cada vez que mueres El pájaro volará A más velocidad Volviéndolo más difícil De atrapar Pues que genial ¿No? Vaya puntazo Vale Me hubiera gustado Acceder a esas cacas Pero no es posible A ver ¿Qué me da este Dianprop? Por favor Algo bueno El Odd Mushroom Vale Eso solucionó por completo Mis problemas de lágrimas Pero vamos Completamente Y yo creo que con esto Nos largamos No No estuvo mal Podría haber sido mejor Sí Sí Podría haber sido mucho mejor A ver Con cuidado Bueno Sí que se nota La diferencia de lágrimas ¿Eh? Adiós Me curo Dejaré algunas cosas Por ahí Que me pueden servir después Algunas monedas No voy a gastármelas Todas ahora Y después Esté buscándolas Como loco después Eso me va a dar Un corazón Un corazón Tío ¿Qué acabo de hacer? ¿Pájaro? Oh 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 Ah ¿Eh? Ah ¿No vi el pájaro? Ay tío ¿Eh? Vale Vamos a ver El último 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 Intento ¿Vale? Eh Pero ¿Dónde está el pájaro? Tío Bueno Cosas raras Que pasan ¿No? Adiós A ver ¿Qué hay acá? Ojalá que sea una buena tienda Pero Mons Es una buenísima tienda Pero ¿De dónde sacamos nosotros Esa cantidad de dinero? Vale Dejamos esto lejos Perfecto Tenemos una llavecita Que puede servirnos Tío Ya estoy muriendo Estas moscas de maíz Tienen una movilidad Muy muy maluca A ver Monedita Una monedita Necesito una monedita Una monedita Por favor Para este anciano Pobrecito A ver Es mal rock Por fin Pues no Me duplicó las bombas Al menos Me ha duplicado Las bombas Tío Algo es algo A ver Coge Y eso Destruir rocas marcadas Tiene una sensibilidad De conductividad Oh Ese espíritu es muy muy bueno Vale ¿Por qué es bueno Lonchi? Bueno Porque nos proporciona Nos puede proporcionar Muchísimo Muchísimo Profit Al encontrar máquinas de arcade Pero mucho A cambio de nada Además También podemos utilizarlo Para atacar Por cierto Si fuera necesario Pero con este jefe Bueno vamos a usarlo Vean Nada mal Le hizo bastante daño Eso es un speedball Por fin Por fin Conseguimos una mejora De velocidad Desde el inicio Tenemos que seguir Investigando ¿Ven? Que mala suerte Hemos conseguido Que no hemos Llegado a la sala dorada Por cierto Que apariencia más mona Tienen los El de keeper Perdón A ver A esos bichos Me gustaría que rompieran Vasijas Si no fueran Tan 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 malos Vale Una monedita ¿Qué hay acá? Me da un corazón Un corazón podrido A ver ¿Cómo funciona eso? Pincho Uh Eso estuvo Fatal Vamos a tomar esto Esto me va a dar Tres locuses además Que son muy importantes Bueno No me ha curado Absolutamente nada Esto sí Pero aún así No es suficiente No es suficiente Tío Tengo llaves De sobra Pero no bombas Necesitaría bombas Para encontrar La sala secreta Al menos Conseguimos una mejora de vida Pero aún así No No tío A ver Quizás acá en estas cosas Me den una moneda No Bueno Es lo que hay Nos largamos Nos largamos Sigo bastante frustrado Por el tema De que no conseguimos La partida De la Angelic Fader Tío Angelic Fader Es de aquellos hitos Que tú Valoras muchísimo Muchísimo ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Vale Tenemos muchas llaves No hay razón Para no entrar En este cofre No hay ninguna razón Para no hacerlo Ese sonidito ¿Qué? What the fuck A ver ¿Qué tenemos? Uh Nada mal Bueno Está bastante mal De hecho Porque solo se activa Si estoy en este punto Pero Bueno Algo es algo ¿No? Al menos Quitamos un ítem De la pool de opciones Los locuses venenosos Están bastante bien ¿Eh? Con la tontería Hacen bastante daño De apoyo Tiny Planet No Tiny Planet No tío Todo menos el Tiny Planet Por favor Aprovechamos un ítem Aprovechamos un ítem Aprovechemos al máximo El poder de los locuses Que hacen bastante daño Con la tontería Hacen mucho Mucho daño Si no saben Si no saben De dónde sale ese ítem Creo que es De alguna colección Quizás de Toy Boss Collection La verdad No estoy seguro A ver cómo me hice daño Para empezar Alguna colección De esas es Estoy seguro O si no es el No, el reshaken No lo es Vale, tenemos la Petrify Poop Otra vez algo tarde Pero la tenemos Esos tears Adiós Que se vuelvan todas moscas Y a darle un one shot al gente Adiós Cuidado con eso Adiós Adiós Perfecto Bola mágica número 8 Me la llevo Creo que se están repitiendo Las salas O sea, repetir en el sentido De que estamos consiguiendo Ítems bastante similares Es a lo que me refiero Muchachos Adiós Adiós Y opa Adiós Vale Una bomba acá Cofre Vale, no hay sala sacrificial Qué mala Qué mala suerte Adiós Adiós Y adiós Diez moneditas, eh Con la tontería No estamos mal Estamos en Burning Basement 2 Juraba que estaba en el Basement 1 Me salió sala de Stanley No me fijé, eh O creo que simplemente la ignoré Por inercia Vale, nos largamos, eh Esperemos que la sala del ángel Que vengan Sea un Un Secret Heart Con Trisagio Eso sería muy genial Vale, entramos Bueno, creo que Ibo a utilizar De Sol Pero Prefiero guardármelo Para la sala Pincho ahora que estamos Adiós A estos hombres Uno nunca sabe Cuando va a ser útil Curarse un Full Health Y más cuando tenés posibilidad De pincharte, ¿no? Adiós Estas cosas me mataron La última vez Adiós Ay, venga Eso no fue justo Tío, pero Vale, uno menos Y por último este Una píldora de Jack Creo que eso daba un corazón Poderido, eh Creo No estoy seguro Pero es lo más probable A ver Tío, pero Adiós Pues Ay, pero Oye Puedes dejarte caminar Hacia los disparos No, ching, gracias O sea No es para que te los comas No están hechos así Para eso Adiós Los disparos esos No están hechos Para que te los comas Vale Ay, la moneda No la tomes Lonchas Lonchas Vale, adiós ¿Qué tenemos acá? Pincho Pincho Oh, vaya No me dieron Ni una sola moneda Vale Pincho Me siento bendecido Hombre, pues digamos Que no me siento Tan bendecido Como tú crees Que estoy Me llevo Esta otra moneda Hemos perdido Muchísima Muchísima vida De manera tonta Pero Tonta 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 Vale, por lo menos Teleport Ahora ¿Y eso qué es? Supongo que Me llevo la biblia Pero ¿Y esto? No sé Nada Es una Civil Machine Alada ¿Y ten? Pues nada Nos largamos Así tal cual Adiós Y adiós ¿En qué sala Estamos Fruidos Que eso ¿No? Vale Bueno Menos mal Eso fue un Insta Kill Porque hubiésemos Recibido Mucho Mucho Daño Ahí Adiós Y adiós Perfecto ¿Qué tenemos En la sala Ahora Sálvame la vida Glowing Hourglass Pues que te cuento Glowing Hourglass No está Para nada Mal Vale Eso estuvo Muy cerca La verdad Es que me asusté Adiós Buah Tío Estamos bastante Al límite Debería entrar En la sala Secreta Primero A ver si Encontramos Dinero Acá Lonshi Por favor Y eso Eso es lo que me cura Uh Eso me cura Me cura Durante 7 segundos Eso es bastante Interesante Porque podemos Utilizarlo En próximas Salas Pinchos Adiós Y adiós Vale Perfecto Una llave Adiós Por favor jefe Sea algo fácil Bip 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 A ver Por qué Por qué Por qué me sales tú Por qué Sistes tú Bip Tú deberías ser un jefe Eliminado Esos jefes que no llegan a probar Para que salgan en la fase final De los juegos Eso deberías ser tú Por qué no lo veres Por qué Insistes en ser un jefe De este juego Le harías un bien al mundo Si te largaras Te lo digo yo Vale Comida de perro No es para nada Lo que quería Por lo menos No hemos conseguido El tema de De la sala del ángel Así que la siguiente Va a ser con más probabilidades Tenemos planetario Eh, nada mal ¿Por qué tenemos planetario, tío? ¿No fui a la sala orada? No, yo sí fui Conseguimos el globo en orglas Ah, no, 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 no Sí estamos bien Es que me había confundido Es 67% de sala del ángel Tenemos, por cierto Sal a pincho Adiós Vale Me gustaría Pluto, ¿saben? Creo que Pluto sería el que más me gustaría De todas las opciones ¿Por qué lo hechas? Bueno Porque me daría muchas lágrimas Las lágrimas son bastante útiles Adiós Que tenemos acá, gente Tres tarjetas Hermitaño El sol El sol Vale, genial El ermitaño Pues no es que no vaya a funcionar tanto Bueno, puede que sí Bueno, puede que no realmente A ver Adiós Genial Hermit otra vez ¿Qué es eso? Diente resbaladizo Podrás disparar Lágrimas resbaladiza Los enemigos Soltarán creep de popó Ok Tenemos una Un pequeño mojoncillo Encima de la cabeza Supongo yo Que cumplirá la función De disparar Las lágrimas Que nos comentaron A ver Si hubiésemos conseguido Aquí la Biblia A ver Me estaba rascando Era imposible Era imposible Tío, ¿qué está pasando? No quería utilizar El coso de glotonería Me confundí Me confundí de botones Fue un gran fail Fue un gran Y pésimo fail A ver ¿Qué tenemos? Ojalá que sea Uno muy bueno Por favor ¿Qué es eso? Júpiter Bueno, lo importante Es que como tenemos Gloving Orglass Podemos pasar el planetario Para la siguiente sala ¿Sabe? Así que no Pande el cúnico Que no Cunde el pánico Que no se hablar A veces Sala secreta Lucky Penny Para variar A ver Si te acerco Te peto Perdí dinero Bueno, no pasa nada Vámonos al jefe Déjenme Para 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 Ay Lonchas Adiós Y adiós Y adiós Dije Ahí van Las lágrimas De Popó Resbaladizas O sea No sé Que función Cumple Pero que Los enemigos No se resbalan Soy yo El que me resbalo En ellas Ah Miran Estadísticas Oh Pues que puntazo ¿No? Vale Hombre A ver Lágrima De Popó Por favor Lágrima De Popó Ahí está Ahí está Ahora eso me da Bastante estadística Tío Me voy a morir Vale 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 Lo tenemos Por poco No El pequeño chat 72% De chances De sala De Stanley Perdidos Al truño Guau Cómo me va de mal Con este personaje Tengo Nada más 6 ítems En Necropolis 1 ¿Qué me cuentas? Tengo Nada más 6 ítems En Necropolis 1 ¿Qué es eso? Mi alma ¿Por qué se ve así? Es para un orbital Permanente Bueno No pasa nada No lo llevo Eso estuvo muy cerca Estuvo sumamente cerca Tío Demasiado cerca Eso me da igual Eso me da igual Me llevaré el orbital Mejor que nos puede Medio salvar Supongo yo Con algo de suerte Nos salvaría En el peor de los casos Porque ni siquiera Soy capaz De conseguir monedas A ver Tío Bueno Espero que hayan disfrutado El capítulo Gente De ser así Ya saben Dejen su gran Me gusta Compartan con sus amigos Comenten sus ideas Suscribiros Si no lo están Y vaya Vamos a tener que irnos Al directo Ojo El directo De campaña En el directo De campaña Vamos a ver Cómo nos va Con este keeper Que está fastidiosísimo Pero bueno Como siempre Ya saben Dejen su me gusta Compartan con sus amigos Comenten sus ideas Suscribiros Si no lo están No sé si lo había dicho Discúlpenme Y hasta la próxima Chau chau